Siete de la mañana con 48 minutos en otro tema aproximadamente desde hace 40 años, no sabe nada de su hermana mayor. Hoy quiere encontrarla para darle un abrazo y recuperar todo el tiempo perdido. Veamos más de este caso. Tengo esa necesidad, es verdad, saber cómo es, qué hace, qué sé yo, de pronto, necesite tal vez, uno nunca sabe, ¿no? Necesite el apoyo de un familiar, de un hermano, de alguien. Mayra Elizabeth Durán es poco lo que sabe de una hermana de padre, a quien la vio por última vez cuando eran muy pequeñas. Yo tengo mi sueño, mi ilusión, mi deseo propio interno es de conocer a una hermana que hace 40 años nunca supe más que su nombre. Ella se llama Cintia Marisol Durán, vive en la ciudad de Ibarra. A pesar que ha transcurrido mucho tiempo, Mayra no pierde la esperanza de encontrar a su hermana mayor. Uno reencontrarse con un amigo es maravilloso, es hermoso abrazar a un amigo a los tiempos. Imagínese cómo sería, ¿no? Abrazarle a una hermana que nunca compartió con ella, nunca estuvo cerca, nunca supo un cumpleaños, si está bien, si está mal. No tiene fotografías, peluches o algo parecido que haya quedado como recuerdo. Lo único, es una imagen en la memoria. Son razones que no sabría responder por qué forma. Mi papá nunca permitió que nosotros nos conociéramos, compartiéramos, que es lo lógico entre hermanas. Su padre que ya falleció dice que se llamaba Lauro Durán Meplo. Aprovecha este medio de comunicación para poder encontrar a Cintia Marisol Durán. Si de pronto estas veces tú, búscame, yo necesito saber de ti, soy tu hermana, soy Mayra, Mayra Elizabeth Durán Arváez, soy la otra hija de Lauro Elías, Durán Meplo. Y sí me gustaría saber de ti, de veras saber de ti. Si usted quiere ayudar a que se reencuentren, puede comunicarse al número telefónico en la ciudad de Quito. 2-032-597 o al celular 097-924-834-6. Informó Héctor Romero.